Parece que fue ayer, parece que fue ayer Cuando tu voz me guiaba, me guiaba hasta el borde mismo del abismo Y tus alas me levantaban, para atravesar aquel fuego, fuego De aquel volcán infinito, donde solo existe La muerte y la esclavitud La muerte y la esclavitud Parece que fue ayer Por el valle de la muerte transitaba Y el látigo del rayo erosionaba Pulverizando la piedra que me servía de apoyo Y el trueno Y el trueno Estremecía los huesos Estallaba en mi noche Estallaba en mi noche Y los espíritus Que aparecían en mi visión Me llenaban de pavor Por el valle de la muerte Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Por el valle de la muerte Las estrellas me invitan a subir Y tu hermosa compañía Es cual sueño de verdad Tu amor y tu bondad Tu amor y tu bondad Son mi guía Son mi guía Son mi guía Parece que fue ayer Parece que fue ayer Yo y mi lobo solitario Transitando por aquel valle de la muerte Más mi comisión Era pasar todas las pruebas 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 Y al fin he llegado a la cúspide del cielo